Profesora, ingresé nuevamente Y me aparece aquí una ventana Le voy a tomar una foto, se lo voy a enviar Parece que ya lo tengo Porque acá dice inicio, plantillas, características, aprender, planes Me sale como personal Mejor le envío una captura Lo mismo que me está pasando a mí, Miss Sí, seguramente ya se registró ya ¿Ah, sí? Sí, es lo mismo Ya estamos ahí, entonces ¿Entonces ya estoy registrada? Efectivamente, Miss, ya se encuentra registrada Ah, ya, ya, gracias Bien, ya estamos ahí, por favor, a ver A ver, ¿quiénes han ingresado? Miss Elsa, ¿salió usted de ahí? Por favor, déjale clic en cerrar O un clic hacia afuera Para que pueda cerrarse esa ventanita Miss Rosa, ahí está El profesor Jesús también Miss María también Ya, Miss Elsa también ya está Bien Para empezar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos donde dice Crea un diseño En este botón Clic, crea un diseño Ya ¿Le dieron ahí en Crea un diseño? Y nos vamos a la opción que dice Presentación Clic Y me debe llevar a una página como esta que está aquí Aquí estamos, por favor Llegamos ahí En Canva Vamos a hacer diapositivas Infografías Videos Folletos Fotos Logotipos Podemos hacer también Lo que son documentos a cuatro Fondos de pantalla Poster Post de Instagram Logotipos Tarjetas Agendas Flyer College De fotos Invitaciones Postales de Facebook Un menú Un currículum Un calendario Todo lo que ustedes se imaginan De diseño Lo pueden hacer en Canva De una manera fácil y sencilla Bien Ahora No es Digamos que un programa De manera profesional Como lo es Photoshop Como lo es Corel Draw Como lo es Adobe Design Sin embargo Tiene muchos recursos que nos pueden servir Bien Y ahora vamos a ver cómo En la parte superior vamos a encontrar un menú Un menú Que nos va a mostrar Desde inicio Archivo Estas opciones que ustedes ven ahí Que están con la coronita Son servicios pagados No podemos acceder a ellos Porque sí o sí tenemos que pagar Bien Entonces No los vamos a A tocar Por ahora Porque Estaremos Perdiendo el tiempo Miren Si yo le hago un clic Y me dice automáticamente Prueba lo gratis Por 30 días Pero ya me exige Que yo pague mi servicio Bien Así que Cuando ustedes escogen un tamaño Tienen que hacerlo desde aquí Crear diseño Y ustedes darle el tamaño Porque si aquí Le van a redimensionar otra vez Ahora quieren una hoja 4 No se va a poder Van a tener que cerrar todo Y volverlo a ver Aquí está el botón Compartir y presentar Que esto es la parte seria Como que la parte Que donde vamos a interactuar Con el estudiante Todavía no lo vamos a ver Vamos a ir a la parte Un poquito más divertida Bien En el lado izquierdo Tenemos El menú de herramientas Todas las opciones Que ustedes pueden hacer Tenemos plantillas O sea Quiere decir Elementos ya hechos Ya realizados Pero nosotros No nos vamos a ir por ellos Porque nosotros Venimos a aprender desde cero Y queremos empezar En una hoja en blanco Como lo estamos haciendo acá Y nos vamos a ir A este recurso Muy importante Que dice Elementos Bien Elementos Háganle clic por favor Donde dice Elementos Ya estamos Me dieron clic en elementos Muy bien Lo primero que voy a hacer En mi hojita en blanco Es establecer Un color de fondo O un fondo Bien Vamos a irnos Por esta opción Donde dice Elementos Hay una barra De búsqueda En la parte superior Escriban Línea Arcoiris A ver Ya estamos Nos van a salir Centenares De dibujos E imágenes Que Canva Nos sugiere Sin embargo Quiero aclararles Que solamente Los elementos Que no tienen Coronita Podemos utilizar Porque los que tienen Coronita No los podemos utilizar Si yo los jalo Miren lo que pasa Se coloca El logotipo De Canva Y eso malogra Mi diseño No se ve Correcto No se ve bien Entonces no lo voy a utilizar Bien Voy a utilizar Esta primera opción Para pintar Mi pared Voy a hacer Un aula de clase Voy construyendo De esta manera El diseño Que yo quiera Ustedes le pueden Cambiar Le pueden poner Flores Le pueden poner Algo más serio Le pueden poner Algo más Recatado Eso ya depende De ustedes Solamente Que hacen Busque Ahí Y automáticamente Les va a salir Todo lo que ustedes Busquen Yo voy a hacer Un aula Un poquito Para que vean Qué imágenes Se pueden encontrar Ahora Puedo ponerle Este fondo Ya está Ahí Ahí Listo Bien Ahora Profesora Quiero agregar También Yo no quiero eso A mí no me gusta Bien Lo borras Sombreas Todo Clic Clic derecho Y lo Eliminas Quiero poner Flores Profesora Mi aula Es muy divertida Y yo quiero Poner Flores Colocan La El fondo De floreo Colocan Ahí Fondo De flores Y van A encontrar Muchos fondos De flores Ahí está Bien Ya saben Que los que están Con coronita No podemos Utilizarlos De esta manera Bien Tienen Muchas opciones De imágenes A ver Indaguen Un poquito Que más Que más Pueden agregar A ver A ver A ver A ver A ver Hasta ahí Han comprendido O De repente Les ha quedado Alguna duda Perdón Videos También También Cortitos Cortitos Muy cortitos 12 segundos 12 segundos Ya Vamos a agregar A ver Una especie De pared Vamos a poner Pared Ya está Tengo Miren aquí Varias opciones Tengo por ejemplo Esta Y la voy a agregar De fondo Así No se preocupen Si se sale Del escenario No hay problema Ya agregaron Su pared Ya Ahora voy a agregar Un piso Escribo Piso Y ese piso Voy a buscar Piso de parqué A ver ¿Cómo sería? Mayólica Quizás A ver No A ver Piso Piso de casa La idea Es buscar La palabra Correcta Nada más Y una vez Que ya la encontremos Se puede utilizar Miren Aquí también Hay un Un elemento Que nos puede servir Mucho mejor Porque lo podemos Colocar Más rápido Y listo Canva Es así Tiene múltiples Opciones Donde ustedes Pueden agregar Todo lo que Desean La idea Solamente Es buscar El elemento Que sea Necesario Para que ustedes Lo puedan utilizar Bien Acá tengo un piso Aunque este piso Como que Sale con el tema De Canva Si es que No No me ayuda Mucho Creo que me voy a quedar Con esta de acá Al final Voy a borrar El otro elemento Y me voy a quedar Con este Que es un poco Más serio ¿Hay alguna profesora De inicial Probablemente aquí O profesor De inicial Parquetes Nadie es inicial Ahí está Parquet también También está Parquet ahí Ahí está Ahí está Parquet ahí Salió Se puede girar La imagen También Le hacen un clic A la imagen Y lo gira Y lo coloca ¿Qué es lo que se llama? 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 Hay varias opciones ahí que ustedes pueden colocar. A ver, a ver. Creo que mejor lo vamos a hacer con colores. Aquí hay que tratar de trabajar, redimensionar. Para que... Este se vea... Como si fuera en 3D. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hasta ahí también están trabajando, imagino, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, ya, no vaya a ser que se han echado. Mira. Muy bien. A ver, yo le voy a agregar un color, porque acá no puedo agregarle mucho el este. Voy a irme a fondo y le voy a agregar un color. A ver. Ya, este. Ahora le voy a ir a elementos y voy a agregar líneas. Imaginando que pueda agregar estas líneas. Estas líneas, cuando son en tema gratuito, las líneas, ustedes las pueden cambiar de color si desean. Bien, yo las voy a cambiar a un color amarillo. Si no les gustan, cambian ustedes a lo que deseen. Ahora quieren, yo quiero poner corazones. Quizás de repente esto que sea, sí. En como un sellito en toda mi pared. Bien. Bien. Este es el mismo proceso de utilizar control C, control V, cuando ustedes están trabajando. Ya. Ahí hacemos como un patrón, una especie de patrón. Y luego copiamos todos esos elementos. Llevamos el costado. Y los repetimos. Puede ser un aula más romántica. Ya. Si gustan, le pueden bajar el color también, la intensidad, con transparencia aquí, para que no se vea tan escandaloso. Ya está. Mi fondo. Ahí. ¿Qué más lleva? Un pizarrón. Voy a poner una pizarra. Pueden escoger dependiendo de la pizarra que ustedes deseen. Voy a poner una pizarra. Esta que está aquí, por ejemplo. Ahí. Voy a poner también una mesita. Una alfombra. Buscan la palabra y colocan el elemento. Voy a poner ositos. O un, a ver. Estante. Hay estantes ahí. Me disculpe. ¿Dónde se degrada el color? ¿Dónde se baja? La intensidad. Ya. Hace un clic en la imagen, profesor, y se va acá, en transparencia. Muchas gracias. Ya. Y ahí le reduce. Bien. Quiero ponerle libros aquí. Y voy agregando. Cada uno de los elementos. De repente acá también quiero llenar más libros, para que se vea como un aula con muchos libros. Ahí está. De repente quiero poner repisas, para poner cositas. Igualmente ahí. Voy a agregar este otro por acá. Falta también un reloj. Todo lo que nosotros busquemos en elementos, nos va a servir para nosotros colocar en nuestra aula. Ahí. Bien. De repente un cuadro. O un retrato. Ahí van a encontrar igual muchos retratos. Está ahí. Ahora quiero colocar pelota. O un mapa mundial. Sí. Ahí está. Le reduzco el tamaño y lo coloco donde deseo. Ahí, ¿qué más? A ver, ¿qué más puedo colocar en un aula? ¿Qué más faltaría? ¿Cómo van a ver haciendo su aula? A ver, envíenme una imagen, por favor. Ahí está. Ahí está. El armagedón ha puesto por ahí. Muy bien. Mis María también. Ahí está combinando sus colores. Muy bien. Ahí está mis rosa también. Está colocando ahí. Canva es muy sencillo. Bien. Solamente es poder jalar nuestros elementos, los indicados, para poder utilizarlo, dependiendo de lo que queremos hacer. Hemos empezado con lo más fácil, que es poder hacer nuestra aula virtual, para que esto, de repente ustedes se puedan distraer un poco, o ver la utilidad en la que puedan ustedes encontrar. Sin embargo, vamos a verlo un poquito más a fondo, porque no solamente hace esto, también hace infografías, entre otros elementos que nos van a servir a nosotros. Bien. Una vez que terminemos nuestro diseño, para descargar lo que hacemos, clic en esta flechita, aquí en esta flechita, y me dice que lo puedo descargar como PDF. Bien. Vuelvo a repetir. Clic en esta flechita, o de repente por ahí debe decir descargar, download, no lo sé. Si les sale así, si no, guíense por el icono de la flechita hacia abajo. Y escogemos el tipo de archivo. Yo quiero, por ejemplo, esta vez que sea en una imagen de alta calidad, que es PNG. Clic en PNG. Y le doy descargar. Va a empezar a descargarse. Bien. Va a empezar a descargarse esa función, o esa opción. Yo lo voy a guardar en mi escritorio para que sea más fácil. Y si de repente, lo puedo enviar por WhatsApp. A ver. Aquí. Me voy acá. Y ahí está. Y ya envié mi aula. Ven, está como una imagen en alta calidad. De esa manera, yo puedo descargar mi imagen. Y enviarla. Descargarla de Canva y enviarla a través de WhatsApp. Ahora ustedes pueden utilizarla, les decía también, para otras opciones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, por favor? Profesora, es para enviarlo al grupo de WhatsApp o también para guardarlo, ¿no? Sí, también para, ojo, para guardarlo se guarda de manera automática. Cada clic que ustedes hacen, se va guardando. Bien. Cada clic que ustedes hacen. Cada clic que ustedes hacen, eso se va guardando de manera automática. Está guardándose automáticamente, entonces, ¿cómo hago para vos? Si mañana, por decirlo, lo quiero abrir, ingreso nuevamente aquí a Canva y ahí lo voy a encontrar, o en documentos, o en otra parte. Sí, efectivamente. Cuando, si mañana usted quiere ingresar, ¿qué es lo que va a hacer? Ingresa a Canva normal y se va a esta opción que dice todos tus diseños. Y ahí lo va a encontrar. Ya, profesora, gracias. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, por favor? ¿Cómo han sentido hoy día el taller? Bien, cansado, aburrido. Más despacio, más lento. Mis, una consulta, ya le puse en PNG descargar y con usted que lo llevó para guardar en archivo, en el escritorio. Bueno, cuando se termina de descargar, le va a indicar, sale un cuadro de diálogo que usted, ¿dónde lo va a guardar? Ahí usted selecciona escritorio y se va a ir a redireccionar a escritorio. Ya, muy bien, colegas, la clase, yo la he estado grabando, pero se ha grabado en mi computadora, entonces voy a tener que subirla a YouTube para enviársela. Solamente va a ser por ahora, y el lunes lo voy a grabar en la nube para directamente enviárselos como link y ya ustedes ven si de repente lo descargan o lo visualizan, ¿sí? Lo otro que sí les quería decir es que los archivos de grabación tienen una duración en la nube de más o menos dos semanas, tres semanas, porque la nube que tengo solamente tiene un giga y por ende las clases me van almacenando y yo voy eliminando lo más antiguo. Entonces, si a ustedes les surge mucho la clase, descargarla y visualizarla siempre, entonces descarguenla en su computadora y ya la tienen ahí para que yo pueda borrarla sin ningún problema. ¿Bien? Bien. Perfecto, Mis. Ya, y eso y qué más, bueno, por el momento todo bien, ah, registren su asistencia, registren su asistencia, por favor, y ya el día lunes volvemos a repetir un poco de Jamboard que hemos hecho y lo que es un poquito de campo, ¿bien? Porque vamos a ver ahora lo que es cómo insertar la pizarra virtual, que eso sí, de repente les va a interesar mucho para que puedan trabajar. Muy bien, colegas, entonces espero que se hayan sentido bien. Bien, el día lunes los vuelvo a ver en la misma hora, les envío igual minutos antes el link para que ustedes puedan enlazarse. Perfecto, Mis, muchas gracias. Ok, Mis, muchas gracias. Gracias, Mis. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mis. Buenas tardes a todos, colegas. Buenas, colegas, hasta el lunes. Hasta el lunes. Mis, disculpe. Sí, profesor, dígame. Este, al comienzo, acuérdese que se acabó un pequeño tiempo, me parece que la parte introductoria estaba interesante también. Si lo puede colgar también ese pequeño pedazo. Sí, tengo los dos videos, tengo los dos videos, no hay problema, sino que se ha grabado en mi computadora y me hace más trabajo a mí, pero ni modo, lo voy a tener que subir a YouTube, nada más. Pero ya a partir del lunes, sí lo voy a grabar en la nube y se los envío como link para que ustedes lo descarguen completo. Solo por esta vez va a pasar eso, ¿sí? Sí, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.